Soy Santiago Varel Antúnez, crítico de Cinema Gavia, y ya estamos en la tercera jornada del Festival Docs Barcelona. Os traigo un documental muy interesante que se llama Gunda y está dirigido por Víctor Kosakovsky. Pertenece a la sección Panorama, que recoge todos los documentales de carácter internacional. Este documental en concreto ha sido muy aclamado por la crítica, ya que ha sido producido por el mismísimo Joaquin Fénix. La historia retrata la vida de Gunda y sus cochinillos, además de otros animales como vacas o gallinas. Este documental contemplativo se centra en el tema de la crueldad animal a través de la muestra de los sentimientos de los animales. Su estructura está dividida en cinco partes. Tenemos la trama principal, donde aparecen Gunda y sus cochinillos y luego aparecen como una especie de subtramas, que sería la aparición de gallinas y de vacas. Un aspecto que llama muchísimo la atención de esta película es la ausencia de banda sonora, ya que sólo se dedica exclusivamente a observar a los animales con el único sonido ambiente. Tenemos ante nosotros otra película bastante lenta y pausada, además de mostrar una estructura muy reiterativa en sus imágenes. Lo que más destaco de esta película es su claro mensaje final, que nos llega directamente al corazón. Además está mostrado con unas imágenes de una belleza excepcional, con un blanco y negro muy bien logrado. Como siempre deciros que si tenéis cualquier tipo de duda podéis acudir a la página oficial del Talks Barcelona, además de dejarnos vuestras dudas en la cajita de comentarios. No olvidéis dar like a este vídeo y compartirlo, ya que es un evento muy importante para el mundo del cine documental. Vamos a estar subiendo videocríticas de dos minutos a todas nuestras redes de Cinema Gavia, así que si queréis nos podéis seguir para estar atentos a toda la actualidad del Festival Talks Barcelona.